Hola chicos y chicas, disfruten un excelente día, yo soy Cruz Henry y bienvenido a un video más Ok amigos, miren lo que le acabo de comprar a la R3, juguetito nuevo para mi R3 Ahorita se lo vamos a instalar, así que mis amigos, no me enrollo más a rodar video Ok mis amigos, miren aquí tengo juguetito nuevo para mi R3 Ya ves que le había yo dicho que me gustaron estas palancas que vi, pero miren ya las estuve observando Miren realmente, miren aquí tienen una pequeña llave Ale, pero miren le voy a comentar Dice ahí que está hecho de aluminio, escuchen, este es aluminio, aluminio Este lo detecta igual que es aluminio, pero aquí esta parte que se supone que es el contrapeso es de plástico Esto es de metal, aquí tiene el tornillo expansor, ah y miren aquí tiene como plástico Y aquí tienen los tornillos que va a hacer que esto sea más largo o más corto Igual aquí miren, aquí detecto un tornillo más, pero creo que esto está fijo Y igualmente este, igual mismo aluminio, este está bien, no, a ver, no, este es plástico Esto es aluminio, aluminio, el contrapeso que debería ser de metal es de plástico y plástico Ok, dicho esto, ahora lo que hay que hacer, vamos a quitar los contrapesos y instalarle los protectores de palanca Ok mis amigos, vamos a quitar esta parte, ya lo habíamos quitado anteriormente en otro video Bueno, en este video se les mostró como se quitaba Aquí ya ve, esta parte fue lo más fácil, lo difícil va a ser de aquel lado, pero ahorita quiero empezar con el más fácil Ok, ya aflojó, voy a quitar el tornillo completamente Listo, ya salió el primero Ahí está Salió muy rápido, me imagino que quedó sentido aquí amigos Por eso salió muy rápido Ok amigos, miren, ahora sí vamos a poner el de este lado Estuve checando otro amigo, pero ya había yo comprado este porque realmente este me gustó Encontré este otro que es igual, que se ajusta a la altura Pero ya había yo comprado este, pero igual no me gustó mucho, aquí le voy a estar poniendo las fotos La dinámica es así, miren El tornillo se va a hacer así amigos, y va a expandir esta parte, así miren Si yo lo pongo aquí, por ejemplo miren, aquí da como a la altura, ¿no? Antes de apretarlo amigos, voy a tratar de ajustar aquí, lo largo, ¿no? Siento que da vuelta aquí, y efectivamente amigos, sí es ajustable Ya lo saqué tantito Yo digo que ahí, voy a apretarlo tantito A ver, voy a presentarlo Yo digo que ahí, no, miren Pues le falta poquito, le falta poquito amigos Yo digo que ahí Lo siento muy frágil esto amigos, pero bueno, vamos a ver que tal me funciona Vamos a ver si no se afloja con la vibración de la moto Si miren amigos, ahí yo digo que ahí está perfecto Voy a terminar de ajustar tantito aquí No voy a apretarlo tan fuerte, porque no voy a hacer que se barra el tornillo Y ya valió quesadilla, ahí está, ahí lo voy a dejar Ahora sí lo voy a poner aquí, voy a agarrar aquí tenito, porque miren, se da vuelta Así que voy a agarrar con mi dedo aquí, para que no se dé vuelta todo el tornillo Vamos a ver si se puede, porque completamente se da vuelta Yo digo que ahí amigos, miren Porque la verdad, siento muy frágil esto amigos No creo que aguante mucho si lo aprieto Voy a darle otra apretada Otro poquito Pero ahí lo voy a dejar amigos, un poquito más Miren, es que se mueve, miren No sé si todas las palancas que existen, universales Tenga este pequeño defectito Déjenme en sus comentarios si ustedes ya tienen en su R3 una palanca así O cualquier otro tipo Miren, yo siento que se sigue moviendo Creo que lo voy a dejar así nada más para que sea, que se vea bonito Hasta ahí lo voy a dejar amigos, eh Siento que no está tan apretado Pero bueno, ahora vamos con el otro lado Ok, ahora sí vamos a quitar de este lado Listo, ya aflojó Estaba duro Ya lo quitamos Pongo el tornillo aquí, para agarrarlo de palanca Vamos a ver si haciendo fuerza hacia acá puedo sacarlo Porque acuérdense que tiene unos pequeños seguritos aquí No, no amigos, está duro Voy a quitar el mando Voy a agarrar la matraca chiquita Que se le haga más fácil ustedes Ah, la mecha Lastimé mi dedito Pero ya salió, miren, ya salió el primer chicote Y ya Ahora sí vamos a quitar la otra parte del contrapeso Ok amigos, localizamos el huequito El huequito está aquí Vamos a apretar el otro Me hace difícil Ok, voy a usar otro método Vamos a agarrar aquí la pinzita Aquí veo la parte del segurito Miren, aquí de esta parte Ok Ok, ya salió amigo Me ayudé con un desarmador plano Y mi pinzita Y aquí está el seguro, miren Seguro de la papalutita que aprieta Pero bueno, ya salió Ahora vamos a poner el puño Ok, checamos Si tiene juego bien Así vamos a poner el mando Miren amigo, me acabo de dar cuenta de algo Aquí en esta parte Miren la parte que sobra aquí Del puño Sobra bastante, miren Prácticamente todo esto Y esto tiene que ir apretado aquí Y si va apretado No va a ser la función de acelerar Porque esto va a actuar Como si apretara aquí el acelerador Así que ya hubo problemas aquí en esta parte Voy a quitar estas piezas Que es con esto Voy a checar A ver si funciona lo que estoy pensando Miren lo que estoy checando amigos Está entrando El tornillo este Creo que era así amigo ¿No? Esta parte va a ir aquí Y así va a ir puesto El protector de palanca Lo voy a poner así Porque si lo pongo tal y como viene Con esto No funcionará Porque tiene bastante salida El puño Así que vamos a intentarlo Así que vamos a intentarlo Como lo acabo de probar ahorita Ok amigo Entonces Vamos a ponerlo así Creo que ya entró Voy a checar Si eres nuevo Viendo este video Suscríbete Para que Junto Aprendamos Sobre ciertas partes De la R13 En que me salgan a mi Las cosas mal A ustedes les sirven Que lo hagan bien Prácticamente Déjame su comentario Aquí Estuvo mal O estuvo bien Voy a terminar de apretar el mando Ya quedó bien aquí El complemento Del contrapeso Así que en teoría amigos Si esto Se tiene que dejar Y solamente se pone La pieza No se debe de quitar El complemento Del contrapeso Así como yo lo quité Por ejemplo El helado izquierdo Que puse hace unos momentos Voy a tener que quitarlo Y ponerle El complemento Del contrapeso Listo Así lo vamos a dejar Y aquí amigo Voy a comprobar Si entró bien Ahora lo que voy a tener Que hacer Ah por ejemplo Voy a meterlo aquí tantito No, no entró bien Acuérdese que esta parte Gira también Por ejemplo Me estoy topando Con otro detalle También amigos Sigue sobrando aquí Bastantito Voy a tener que buscar Como una especie De arandela Para que quede Un espacio aquí Y aquí Ahorita lo van a ver Aquí ya encontré Estas dos arandelas Y encontré una tuerca Pero antes de eso Voy a medir aquí Está muy largo Es que aquí Esta parte También está Más pegado Pero voy a tratar De acortar Un poco La distancia Creo que ya era todo Ya era todo Para adentro Ya es todo Amigo Aquí Ya topó Así que lo voy a tener Que dejar así Ya ni modo Muy bien Así lo voy a dejar Ahora sí Vamos a hacerlo Ahora sí amigo Voy a tratar De dejar esta arandela Aquí Ah pero mire Me acabo de dar cuenta Que tiene este hueco Bien feo Pero bueno Así bien Voy a poner Esta arandela Aquí Y pondré La tuerca aquí Ah pero la tuerca Es No Esta tuerca está mal Parece que encontré Una tuerca más grandecita Es esta Voy a presentar Así rapidito Y si miren amigos Miren el espacio Que queda aquí Este va a ser el espacio Para que Pueda hacer la función Porque si lo dejo Sin espacio aquí Esto va a apretar aquí Y no va a ser la función De acelerar Pero también lo voy a dejar Esta otra arandela Y ahora sí voy a apretar A ver que tal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Ahora hay otro problema amigo Todo esto Por dentro gira Todo esto gira amigo Por dentro Así que ya hay un problema Ok amigo Ahora voy a quitarlo otra vez Este plan Este plan Ha fallado Esta idea ha fallado Ahora se me ha ocurrido Otra idea Vamos a ver que tal Ustedes sigan viendo amigos Voy a sacar Esta arandela De aquí Pero voy a sacar Este de aquí Ok Ahora vamos a poner Este aquí Vamos a poner Las piezas originales Pero aquí En el original Vamos a poner El separador Vamos a poner Este aquí Vamos a poner La tuerca esta Vamos a poner La grandela aquí Y ahora sí Ponemos Este que va acá Este sería así Bestia Ahora resulta Que el tordillo Está corto Si no es una Es otra amigo Vamos a quitarle Una grandela Además necesito Que agarre tantito Ah pero miren amigos Esta parte Creo que es aluminio Aquí está Ya quedó Ahora vamos para acá amigo Pero es lo mismo amigo Miren Lo mismo Voy a tener que apretarlo así A ver que tal Es que la función amigo Es la siguiente Por si no saben Este tordillo Va a hacer Que estas partes Se expandan O sea se anchen Y a la misma vez Que se anchen Va a topar Con los orificios Del tubo este Y va a hacer presión Y así es como Debe de quedar Esto bien apretado Así que lo voy a poner Aquí A esta altura Voy a seguir apretando Pero siento que da vuelta Así que voy a apretar Aquí por fuera Miren ahí se está abriendo Voy a presentar Todavía Orale ya tantito Ahí lo voy a dejar Ahí veo que hay espacio Tantito Miren Creo que hasta ahí Lo voy a dejar amigo Es que siento Que está muy frágil Esto para apretarlo De manera que yo sienta Que ya quedó apretado Hasta ahí lo voy a dejar Amigos No quiero romper nada A ver si amigo Voy a tratar de emparejar Bien Kirmanubio Y miren Como se ve De este lado Se ve más pegado Porque La altura Miren Sería así Creo que lo voy a tener Que ajustar Pero ya Este sería lo largo Se me ocurrió una idea Amigos Miren Lo voy a medir aquí Para que tenga usted La noción Por ejemplo De este lado Quedó Que sería 11 centímetros Amigos Vamos a aquel lado De este lado Quedó como Como 10 centímetros Así quedó El protector Vamos a ver Si luego se cae O se me rompe O a ver que onda Pero yo lo voy a estar Notificando Observen como quedó Déjenme en su comentario A ver que tal Le pareció En resumen Prácticamente Si es necesario Quitar El complemento Del contrapeso Original Del R3 Si hay que quitarlo De verdad Para que se puedan Instalar Estos protectores Ok mis amigos Ya terminamos Con el video Déjenme en su comentario A ver que tal Le pareció Le comento Si van a comprar Ese tipo De protector De palanca Acuérdense Yo recomiendo Que si el material Es de aluminio Que compre De blanco O en este caso Color plata O negro Porque si compran En color rojo Con el sol Se le va a ir color Del color rojo Pasaría a rosar Si compran Azul Pasaría a azul Bajito Y así sucesivamente Va a ir disminuyendo El color Y va a quedar feo Así que yo les recomiendo Color blanco Plata O negro Sin más que decir Mis amigos Suscríbanse Si no lo has hecho Espero les haya gustado El video Les haya entretenido O les haya ayudado Nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias Aquellas personas Y suscriben Bye Chicas y chicos Antes de continuar Con el video Quiero mencionarles Que si no estás suscrito Al canal Te invito a que lo hagan Y que no olvides Activar la campanita Para recibir notificaciones Sobre todos los videos nuevos Te invito también Que vean mi otro video Para que se entretengan Comenten Y que estoy seguro De que este contenido Le gustará Y les ayudará No se olviden De compartir este video Para que esta familia Siga creciendo Muchas gracias amigos A rodar videos ¡Gracias!